Listo es el bebé 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 Me dio, por nada de este mundo, lo siento feliz amigo, pues esta, esta muy equivocada, porque es la verdad, ahora me siento contento, por eso le sirvo a mi Cristo, cuando me vuelvo pronto en el alma, en mi vida eterna, no vengo a apartarme de Cristo, por nada de este gusto, las cosas llegan a pasaros, todos los que hay en fuego, con Cristo vivo mejor.